Baby, qué mal Hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la seca Algo bebemos cuando nos emborrachemos Una reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la seca Algo bebemos cuando nos emborrachemos Eborrachemos una reggaeton Ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Nos podemos comer Baby, qué mal Hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que hace rato que no sé na' de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que de malo puede pasar Que no vaya mal todavía fuera sal Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de superar No sé si te convenza No damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico pa' que vuelvas Ok, mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué mal Hace rato que no sé na' de ti Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Puesta pa' revivir viejos tiempos Puesta pa' revivir viejos tiempos Puesta pa' revivir viejos tiempos Puesta pa' revivir viejos tiempos